Fuertes temblores han ocurrido a lo largo y ancho del planeta para el 7 de diciembre, coincidentemente con 14 días antes del supuesto apocalíptico evento del fin del mundo según el calendario maya. Si repasamos qué es lo que está pasando en el planeta el 7 de diciembre, aquí en Japón hubo justamente esta madrugada un terremoto de 7.5 grados, causando un tsunami de un metro, pero ha habido muchas réplicas como podemos ver en este mapa, réplicas de 4.7 grados, tenemos también otra réplica de 4.9 grados, lo cual es normal ante la presencia del terremoto de esta madrugada, sin embargo lo que no es normal es de que también esté temblando en otras partes del mundo. También el 7 de diciembre 5.6 en Nueva Guinea, 6.3 en Nueva Zelanda, en Chile tenemos pequeños temblores de 3 grados, lo cual es muy usual en esta zona, pero Centroamérica también se ha visto golpeada por esta ola de temblores, 4.5 en Nicaragua, tenemos 4.2 en Michoacán, 4 grados en Oaxaca, también tenemos, bueno, un enjambre de temblores de pequeños sismos en California, en Alaska, y, bueno, cerca de Rusia y Mongolia, y, bueno, esta zona que está en la zona norte de Europa. Pues estos son los temblores por arriba de 5 grados, había pasado más de una semana sin temblores mayores a 5 grados y de repente se vienen todos del mismo día.